Por eso, mi felicitación, que quiero extender también a todos los madrileños y las madrileñas que van a pasar unos días de fiesta, aunque esa fiesta no será tan grande para muchos de ellos porque seguimos teniendo los mismos problemas que teníamos hace ya tres, cuatro años y es que esta crisis económica, esta crisis social está fragmentando la sociedad, está afectando a aquellos que son más vulnerables y que hablarles a ellos de fiestas es casi una paradoja. Yo lo que deseo para el próximo año es que haya realmente, por parte de las administraciones públicas y concretamente del Ayuntamiento de Madrid, una apuesta decidida para crear empleo, una apuesta decidida para impulsar políticas sociales, una apuesta decidida para que esa desigualdad que va creciendo se vaya reduciendo entre distritos, en la renta per cápita, etcétera, etcétera. En definitiva, unas políticas sociales que son muy necesarias, unas políticas de empuje económico que han estado ausentes a lo largo de este mandato desde lo que es el propio Ayuntamiento de Madrid y que se acaben estos recortes que están haciendo muchísimo daño a todos los ciudadanos. No obstante, al conjunto de los madrileños y madrileñas, mis mejores deseos para estas fiestas y por supuesto para el año 2015.